En condiciones de abandono se encuentran las pistas de la avenida Tantamayo en el distrito de San Martín de Porres. Hace más de 15 años que esta importante vía está cubierta de huecos y rajaduras, lo que ha provocado serios problemas a los vehículos y transeúntes que circulan por esta calle. Desearíamos que haya pista y de todas maneras es un fastidio para todos los vecinos, no solo para mí. Dígame, ¿qué se opina de esa polvadera aquí? Uf, ya para qué, ya no hay este, no tiene que ser nada ya. La verdad que ya es, creo que ya es tiempo que ya los alcalde, el alcalde, creo que ya invierte en este lugar. Pero el peor problema que tienen que enfrentar los pobladores de este sector de Chiquitanta es respirar todos los días las grandes nubes de polvo que se forma por el paso de los autos. Es la alergia, los granitos que nos vienen y nos salen, los pies en las manos. Eso es lo que estamos respirando todo el tiempo, todos los días, hasta día y noche. ¿Usted sabe que se pueden enfermar también de la salud, vía respiratoria? Sí, es justamente uno de mis hijas que está sufriendo de eso y a veces se gasta en medicamentos. La basura se ve una vez a la quincena y eso todavía. Mucha, mucha contaminación y la cara no hay. Y eso que ha habido acá de una agencia municipal, por las puras. A la falta de pistas para la población, se suma la ausencia del servicio de agua potable y desagüe. Los lugareños tienen que comprar diariamente al camión cisterna. Todos los días. Todos los días. ¿Cuánto le dura eso? Para un día. ¿Y ahí cuánto tiempo viene el camión? ¿Todos los días o no? Sí, todos los días viene. La avenida Tantamayo es una ruta que atraviesa una buena parte de San Martín de Porres, uniendo importantes rutas de los distritos de Lima Norte. Sin embargo, a pesar de su relevancia y de su ubicación estratégica, no ha sido correctamente asfaltada. La avenida Tantamayo es una ruta que atraviesa una ruta que atraviesa.